El día de hoy cuento con la grata presencia de José Piñera, uno de los grandes consultores, especialistas, a usted le llaman el padre de la seguridad social en América Latina, fue el que promovió aquel movimiento en Chile que revolucionó el sistema social, de seguridad social. Usted es un egresado de Harvard, facultad a la que yo respeto y bueno, y conozco, y en nombre de la Fundación y yo diría que el país por el trabajo que usted ha venido desarrollando en cuanto a lo que sería la difusión, lo que sería la implementación eventualmente de todo lo que hasta ahora ha sido un proceso, le doy la bienvenida en la Fundación y le agradezco el que haya aceptado compartir este conversatorio conmigo, doctor. Le agradezco a usted su invitación, estoy preparado para contestar todas sus preguntas y muy contento de estar de regreso en este maravilloso país que es República Dominicana. Usted es un hombre de Estado y es un hombre de Estado porque usted también fue ministro en Chile, es decir que usted no solamente es un teórico egresado de Harvard, sino que fue, como diría Richard Nixon, que estuvo en la arena en su país. ¿Qué fue lo que pasó en Chile hace casi 20 años con todo lo que fue este proceso de reforma a la seguridad social y en qué contribuyó este proceso al fortalecimiento institucional de este país? La reforma de la previsión social en Chile ha sido llamada por algunos expertos la madre de todas las reformas económicas y sociales de Chile porque es una reforma que va al corazón del sistema. Creamos un sistema de ahorro para la vejez basado en que cada trabajador se transforma en un propietario, un propietario de capital. Durante toda la historia humana, y usted estudiaba en Harvard, lo sabe muy bien, los trabajadores han sido solamente asalariados, personas que ganan un salario, lo gastan en comer, en vestirse, y después tienen que ganar otro salario para poder sobrevivir. No han tenido nunca acceso a la propiedad. ¿Qué hicimos nosotros en China? Nosotros dijimos, para una sociedad estable, próspera, es negativo que haya una división tajante entre una gran masa de trabajadores que solo gana su salario a fin de mes y un pequeño grupo de empresarios que hacen una gran contribución al país, pero son un pequeño grupo que tiene acceso a la propiedad de las empresas, de los capitales financieros, de las tierras, etc. Ahora, ¿cómo lograr que la inmensa mayoría de los trabajadores se transforme en propietarios? Bueno, en la historia han habido dos grandes filosofías, dos grandes visiones. Una, a mi juicio, profundamente errada en su solución, fue la de Karl Marx, por supuesto, que dijo, en un diagnóstico interesante, él dijo, el trabajador si no tiene propiedad es un hombre alienado, y en eso no estaba lejos de la verdad, pero encontró la solución equivocada que dijo, por lo tanto, el Estado debe poseer toda la propiedad y como los trabajadores son parte del Estado, ellos se van a sentir propietarios. No fue así, nadie se siente propietario si el Estado es dueño de todo. Y esa fue la tragedia de la Unión Soviética y del mundo comunista. Entonces, yo reflexioné mucho sobre este tema y dije, no, hay otro camino. Y el camino es a través de la reforma a la seguridad social y a las pensiones. En todos los países los trabajadores aportan, junto con los empresarios, a la seguridad social. Pero generalmente esa seguridad social era un fondo manejado por el Estado, que en mucho de nuestra sociedad es una caja negra, en que nadie sabe qué se hace con el dinero, cómo se maneja y muchas veces se pierde, incluso se roba, para decir las cosas en su nombre. Yo dije, ¿por qué no le permitimos al trabajador que en vez de enviar esa fracción de su salario, el 8, el 9, el 10%, al Estado, a la caja negra, manejada por los políticos, ¿por qué no le permitimos que eso lo envíe a una cuenta individual que sea propiedad del trabajador? Y en que cada mes se deposite el 10% de su salario y ese dinero no sea usado para ir de turismo o para ir al restaurante el viernes, sino que sea acumulado durante toda la vida de trabajo de la persona. Si una persona comienza a trabajar a los 18 años en nuestra sociedad muchas veces y trabaja hasta los 60, 65, son 40 o 50 años de acumulación de capital. Y aquí viene algo muy interesante y es que esa acumulación se beneficia de una de las fuerzas más poderosas de la humanidad, que Einstein la llamó la fuerza poderosa del interés compuesto. Y eso significa que ese capital gana interés sobre interés. Como queda ahí, el capital gana un interés y el próximo año gana interés sobre el interés. Y eso crece exponencialmente, de manera tal a lo que a los 60 o los 65 años que la edad de jubilación en Chile, cada trabajador es propietario de un capital importante. Pueden ser 100 mil dólares, pueden ser 200. Yo he visto cuentas de trabajadores chilenos de 400 mil dólares. Entonces, la reforma chilena transformó a cada trabajador en propietario. Y eso es una revolución mucho más profunda que la oratoria de Fidel Castro, que es pura retórica, al final del día era todo el mundo muriéndose de hambre y escapando aunque se lo coman los tiburones a Miami. No, en Chile nadie escapa. Todos los chilenos regresan porque es una sociedad exitosa, próspera, que está creciendo dado que hay este capital que es propiedad de los trabajadores. Yo le contaba al presidente de la República Dominicana, que me preguntó, le gustaba la cifra, me dijo, ¿cuánto tienen los trabajadores chilenos? Y yo le dije, presidente, afírmese en su asiento, porque los trabajadores chilenos tienen 100 mil millones de dólares. 100 mil millones de dólares. Increíble, ¿eh? Es una cifra casi más allá de nuestra comprensión. Definitivamente. Y esa cifra es propiedad de los trabajadores. Bueno, la buena noticia es que República Dominicana, y ya vamos a hablar también a partir de con el sistema, pero República Dominicana tiene por ahora mil millones de dólares. O sea, un cienavo de lo que tienen los trabajadores chilenos porque el sistema en Chile ha funcionado 26 años. Definitivamente. De manera que esa es la reforma chilena. La reforma chilena es un sistema de ahorro para la vejez que le permite a todo trabajador tener una pensión digna, le permite ser propietario, le permite ser partícipe de las ganancias de la economía. Cuando la economía en Chile sube, las empresas crecen, cada trabajador dice, mañana voy a ir a ver mi cuenta y va a ser más grande. Y yo me he beneficiado. Hay trabajadores incluso que van en la mañana en el metro. Yo sé que ustedes están construyendo un metro acá. En Estados Unidos la gente va en el metro y está viendo si la hamburguesa A es mejor que la B, o la pasta de dientes, hay mucho aviso de pasta de dientes, no sé por qué. En Chile hay aviso de cómo van los fondos de pensión. Entonces la gente va al trabajo mirando cómo va creciendo el fondo de pensión. El fondo de pensión está y va conversando entonces sobre su fondo de pensión. Y va preocupado de la seguridad de su dinero, la rentabilidad de su dinero. Es un cambio cultural, es un cambio social. Definitivamente que sí. Ahora, ese fue el caso de Chile. Chile es probablemente uno de los grandes paradigmas de América Latina. Si vamos a Chile, vemos que Chile ha sido el ejemplo. Dice Oppenheimer que probablemente la historia de América Latina, si los demás países no se animan, la van a escribir Chile y probablemente Brasil. Es decir, Chile es un país emblemático. Un hombre sabio, Oppenheimer. Definitivamente que sí. Y que está muy bien enfocado. Ahora bien. Estamos en República Dominicana. Sobre qué, cuáles son las instituciones en donde se va a sustentar una propuesta, un proyecto como este. Me explico. Chile cuenta con una ley de servicio civil y carrera administrativa, una verdadera ley de función pública. Es una sociedad que se ha desarrollado sobre la base de la meritocracia. En donde hay sistemas de evaluaciones. En donde hay sistemas de concuencia para todos aquellos que atenten contra el orden público. Pero Chile también cuenta con una jurisdicción contenciosa, administrativa, que le permite al ciudadano someter al orden al Estado. Estamos en República Dominicana. ¿Qué tiene que hacer la República Dominicana como para poder crear lo que creó Chile y sobre la base de ese cimiento? Bueno, se catapultó con una seguridad social que va más allá que la que ha venido implementando los Estados Unidos, países de Europa. Europa es el ejemplo mundial. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en países como los nuestros que no tenemos la fortaleza institucional con que cuenta Chile? De acuerdo con su análisis, muy interesante, pero cuidado en un punto. Vamos a ver. Chile no siempre tuvo esa fortaleza institucional, pero al contrario. Eso es verdad. Chile se confundió en la década de 60, por decirlo de manera suave. Y la dirigencia política quiso adoptar el camino de la violencia para cambiar las instituciones y las políticas públicas. Y eso llevó a que este país, que usted hoy día considera ejemplar y que lo es en mucho sentido... No, es un buen ejemplo, ¿eh? Sí, pero yo quiero decirle que Chile se equivocó también. Quiero ser humilde con nuestro país. Y Chile siguió un camino que llevó al quiebre de la economía, de la sociedad y de la democracia. Chile llegó a una cuasi-guerra civil, que no es el caso de hablar, pero Chile cometió grandes errores. Así que ese país, supuestamente tan estable, tan sabio, tenía también las debilidades propias que tienen muchos países latinoamericanos. ¿Y qué pasó en Chile? Y aquí viene lo interesante y puede ser la lección interesante para la República Dominicana. No es que Chile sea superior, no es que los chilenos seamos superiores a nadie. Somos todos latinoamericanos hermanos, nos gusta el presente, nos gusta la cordialidad, nos gusta la humanidad. Pero Chile usó la mayor crisis de su historia, que fue ese quiebre tremendo, con dolor para mucha gente, como son todos los quiebres, para transformar su economía y su institucionalidad. Y de ahí surge la fortaleza de Chile vivía. La fortaleza de Chile vivía no tiene 200 años, tiene 30 años. Y nace de una crisis dolorosísima. Pero lo hermoso en Chile es que un grupo de economistas, muchos de ellos educados en Estados Unidos, que creían firmemente en los principios de los padres fundadores de Estados Unidos, de Thomas Jefferson, de James Madison, gente que, usted recuerda, escribieron una visión, bueno, la visión de Thomas Jefferson, la primera línea de la declaración de independencia en esta materia, es todos los hombres nacen iguales. Esto escrito en 1776, cuando había todavía esclavitud en medio mundo, y cuando había monarquías atolutas, y cuando había injusticias tremendas. Y Thomas Jefferson dice, momento, todos los hombres nacen iguales en dignidad y derecho. Segundo, dice, y todos los hombres nacen con el derecho inalienable a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y finalmente dice, y para proteger estos derechos se organizan los gobiernos. Los gobiernos no son para manejarnos a nosotros como siervos de la gleba, y para manejar todo el poder, y para aumentar el gasto público, y los impuestos y los privilegios de los secretarios de Estado y de los presidentes. No, 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 los gobiernos se organizan para proteger los derechos de los ciudadanos a la vida, a la libertad y la búsqueda de la felicidad. Bueno, eso en Chile se había holgado, y en América Latina. Y lo que hicimos nosotros, este grupo, como digo, de economistas creyentes en la libertad, fue volver a esos principios que hicieron grandes Estados Unidos. Y creamos un sistema económico, social y político fundado en la libertad. Abrimos la economía al exterior, porque lo primero que tiene que ser un país chico es competir con el mundo, porque la competencia disciplina. De otra manera, lo único que usted tiene son monopolios. Monopolios o privados, o monopolios públicos. Y yo estoy en contra de todo monopolio. Nosotros abrimos la economía, y chillaron los empresarios protegidos y monopólicos, pero nosotros dijimos, no señor, usted tiene derecho a ganar su dinero en el mercado, no por un monopolio, un subsidio, una tarifa aduanera, porque eso es explotar a la gente. Después hicimos la gran reforma de la prohibición social que ya le expliqué, la creación de un sistema AFP que hiciera cada trabajador propietario. Después privatizamos las empresas estatales. El Estado no tiene que tener empresas, el Estado tiene que cuidar que no haya delincuencia, que no haya la congestión del tráfico que hay en Santo Domingo, que el ambiente esté libre y limpio, pero ¿por qué tiene que estar manejando las empresas fuente de toda forma de favoritismo y corrupción? Bueno, nosotros privatizamos de manera transparente las empresas del Estado y los grandes compradores, y esto fue una secuencia virtuosa, fueron los fondos de pensiones. Yo siempre dije, primero vamos a crear los fondos de pensiones y después vamos a privatizar las empresas, porque si privatizamos las empresas, antes las van a comprar solamente los norteamericanos, los alemanes, los franceses, contra los cuales no tengo nada, pero no quiero que todo mi país esté en manos de extranjeros. Claro, claro, claro. Entonces los fondos de pensiones chilenos compraron las empresas de telecomunicaciones, de energía, de electricidad, de acero. Y lo hermoso de Chile es que los trabajadores son dueños, a través de los fondos de pensiones, de las grandes empresas de Chile. Bueno, y cuando hicimos todo eso dijimos, ahora vamos a lo que un gran académico norteamericano, Farid Zakaria, ha llamado las instituciones de la libertad. Nosotros dijimos, tenemos que tener elecciones, eso es la democracia, pero la democracia no son solo elecciones, son elecciones cuando existen las instituciones de la libertad que impiden que las elecciones elijan a nuevos tiranillos, a nuevos ares, que aunque sean elegidos, ocupan el poder para beneficiar a su familia y a sus amigos, como ha sido la historia de América Latina. Definitivamente. Entonces nosotros comenzamos a crear universidades privadas, que en Chile no existían. En Chile solamente tenían universidad de Estado y iglesia católica, son dos instituciones respetables, pero no veo por qué tienen que ser los monopolistas. La política, claro. Abrimos la televisión privada y permitimos que pudieran haber múltiples televisiones privadas. La difusión de las ideas. Creamos un banco central independiente. Yo creo que la política monetaria, la creación de dinero es tan importante que no puede ser dejada a los políticos. Claro. Porque a los políticos les conviene crear dinero en las épocas eleccionarias y eso lo termina pagando el pueblo con mayor inflación, con su dinero que pierde valor. Y la tragedia del trabajador en América Latina es que cualquier ahorro que tiene se lo han quitado mil veces a través de la inflación. La única manera de quitar eso es crear un banco central independiente. Nosotros escribimos en la Constitución de Chile que el banco central es independiente. El Consejo del Banco Central no depende del presidente elegido ni de los senadores. Por lo tanto, ellos mantienen la inflación baja porque mantener la inflación baja es fundamental para los trabajadores y para el progreso del país. Claro, claro. Creamos un Estado de Derecho en que le impedimos al Estado darle favores a tal grupo o a tal otro, cambiar las leyes por decreto en la noche. No, aquí tienen que haber reglas estables. Se llama un Estado de Derecho. Y finalmente prohibimos la reelección porque muchas veces los presidentes que se reeligen utilizan el poder del Estado para reelegirse. En Chile no se puede reelegir un presidente. Además, creamos la segunda vuelta electoral. Nosotros, parte de la tragedia de Chile fue que un presidente Allende que fue elegido con el 36% de los votos y que quería transformar Chile en una segunda Cuba con el 36% de los votos. Y eso no se puede hacer porque la gente no quiere transformarse en una segunda Cuba. Entonces, ahora en Chile el presidente debe ser elegido por mayoría absoluta. Y hay segunda vuelta, como la hay en República Dominicana. Claro que sí, claro que sí. Entonces usted me dice, ¿qué debe hacer República Dominicana? Bueno, República Dominicana tiene que hacer estas reformas integrales. No puede hacer una sin hacer las demás. Tiene que avanzar en todos los caminos. Ahora, la gran, gran reforma en República Dominicana es contener el poder del Estado, el gasto público. Y yo he estado viendo que el gobierno en las últimas décadas ha ido incrementando su gasto y ese gasto público tiene que ser financiado con impuestos. Y eso es un neomarxismo, como lo llama un destacado dominicano. Hay un destacado dominicano que dice, el marxismo originalmente era quitarle a los empresarios los bienes, la estatización. Ahora eso ya es obsoleto, no se puede quitar los bienes. Entonces, la manera como el Estado trata de beneficiarse del trabajo duro, de los trabajadores, los técnicos, los empresarios, es ponerle impuesto a todo. Entiendo que ustedes tienen impuesto a la renta, impuesto a las ventas. Hay un impuesto a los activos. Hay una voracidad fiscal. Y le están subiendo los impuestos a los autos, entiendo, estos días. Quieren que todo el mundo pague unos patentes enormes. Uno tiene que comprar el carro y además todos los años tiene que pagar un tremendo impuesto al Estado. Ahora, ¿por qué todos estos impuestos? Por la voracidad de la clase política que quiere gastar y gastar y pagarse sueldos altísimos que no van en relación con el nivel de ingreso per cápita de un país como Chile o como República Dominicana o como otro de Latinoamérica. Entonces, aquí hay que contener al Estado. El Estado tiene ciertas funciones, por supuesto. La seguridad nacional, la policía, las cortes, la justicia. Eso tiene que tener dinero para que funcione muy bien. Yo le pagaría bien a los jueces, a los profesores, porque esos son los pilares de un país. Pero no tendría al Estado gastando en miles de cosas que no tiene por qué gastar, porque todo lo que gasta el Estado es el dinero de la gente. El Estado no tiene. Ese es el camino. ¿Qué le parece? No, me parece muy bien, sobre todo porque si hay algo trascendental que ha vivido la República Dominicana es precisamente esa ley de seguridad social. Pero oyéndolo usted, evidentemente que ahora faltan las que tienen que ver con la seguridad jurídica. Hace falta una ley de función pública y hace falta una ley que someta al orden al Estado cuando atenta contra la sociedad. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con nuestro excelente invitado. Profesor, una de las grandes debilidades de América Latina es la visión que tiene la clase política sobre el alcance y el impacto de la educación. Si hay algo que ha servido como herramienta para los chilenos o si hay algo que ha sido parte del componente, yo diría que el principal para el éxito de Chile fue la educación. Y muchas veces vemos que la falta de educación es sinónimo de desigualdad, es sinónimo de esa brecha que hay en cuanto a la distribución de la riqueza. La República Dominicana tiene 50 años creciendo de manera sostenible. Es probablemente el país o uno de los países del mundo que más creció el último año. Sin embargo, ese crecimiento no se ha podido reflejar en cuanto a lo que es el desarrollo, en cuanto a lo que es el impacto en la distribución social. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Porque la verdad es que hay una gran confusión. Mire, es muy claro. Lo que nosotros hicimos en Chile en último término perseguía derrotar el subdesarrollo y la pobreza. Esa es la gran causa a la que yo he dedicado mi vida. Ahora, lo importante es cómo. Lo importante es cómo. Y nunca en América Latina se discute el cómo. Los políticos hacen retórica con los pobres, pero nos dicen el cómo. Y por eso ha habido tanto fracaso. Ahora, el cómo se derrota la pobreza es a través de dos grandes mecanismos, y solo dos. Y ninguno de ellos tiene que ver con la estatización o la revolución violenta. Esos dos grandes mecanismos son el pleno empleo y la educación de calidad, como usted muy bien ha dicho. Ahora, ¿cómo se logra el pleno empleo con el crecimiento económico? Todo lo que apunte al crecimiento económico, la apertura al exterior, la creación de un sistema de pensiones de AFP, los impuestos bajos y parejos, la honestidad funcionaria, todo eso ayuda al crecimiento. Cuando los países crecen, las empresas demandan trabajo. por eso es que en Estados Unidos usted seguramente ha viajado, en Estados Unidos uno camina por las ciudades, y a mí es algo que me extraña favorablemente, en cada negocio hay un aviso que dice help wanted, en otras palabras, se necesitan trabajadores. Esa es la maravilla de un sistema libre como Estados Unidos, se necesitan trabajadores en cada esquina, y es por eso que hay 44 millones de hispanos que han abandonado la vida maravillosa en nuestros países, la buena música, la buena comida, porque nosotros sí que sabemos cocinar y divertir, los gringos no saben nada de eso, no han aprendido todavía, pero la gente por un empleo se va al norte porque help wanted, entonces nuestros países van a ser felices cuando mantengamos nuestra tradición y nuestra cultura, que me encanta, pero al mismo tiempo en cada negocio en República Dominicana hay un lecherito que diga se necesitan trabajadores, imagina usted eso, y uno puede entrar y diga sí, quiero trabajar un día, quiero trabajar un mes, quiero trabajar nueve meses, y si no me gusta el empleador me voy al negocio al lado porque hay un lecherito que dice help wanted, ahora, ¿cómo se logra eso con crecimiento económico acelerado y con mercados laborales flexibles y libres? De acuerdo, política laboral, yo también soy autor de toda la política laboral chilena porque fui ministro del trabajo y previsión social, en la previsión social hice el sistema FP, en la política laboral hice un código pro empleo, pro pleno empleo, pero el otro gran camino es la educación, porque como una cosa es tener trabajo en un help wanted, pero otra cosa es que ese trabajo le pague bien y el empresario le va a pagar de acuerdo a su educación, en eso no sacan nada las autoridades retóricas de pedir que suban los sueldos, los sueldos suben cuando hay mayor productividad, si el trabajador produce más por mayor educación, el empresario va a estar obligado a pagarle más, ahora, ¿cómo sube la productividad de un trabajador? con educación, con educación de calidad, no solamente 12 horas al día repitiendo libros fome y aburridos, eso no educa a nadie, esa es la educación en Cuba, en Cuba hay que repetir Fidel Castro es lo mejor, Fidel Castro es lo mejor, ellos dicen que todos tienen educación en Cuba, en Cuba los están deseducando, o sea, el joven comienza a educarse cuando sale del colegio y va a la casa a la sabiduría de la abuela, que saben mucho, de la madre, en el colegio le obligan a repetir a Carlos Marcia el manifiesto comunista, la hazaña de Fidel Castro, eso no es educación, eso es confusión mental, no, yo hablo de educación de calidad, la educación de calidad que significa aprender inglés en el mundo moderno, todo el mundo tiene que aprender inglés, nuestros hijos, nuestros nietos tienen que hablar inglés, porque no preguntémosle a los chinos que son los que están extendiendo el capitalismo mejor que muchos de nosotros, así es, y que todos aprenden inglés, todo, porque la internet está en inglés, y lo segundo que le iba a decir computación, hoy en día hay que entrar al internet, si hoy en día usted no sabe algo, entra a Google, como usted sabe al programa, mete el nombre y aprende lo que usted quiera aprender, si usted no sabe algo, va a la internet y entra, ahora mucha de la información está en inglés, si a los jóvenes le damos inglés, internet y computación, y saber leer y escribir bien, con eso ya están en el camino, después hay que aprender cómo se hace la electricidad y cómo se mejora este aparatito, eso es un detalle técnico, uno entra al internet y sabe hacer todo, la gente tiene que aprender a pensar, no memorizar las fechas de la batalla, ni memorizar asuntos fome de los reyes, borbones, esas cosas no sirven para nada, algo hay que saber de eso para una buena conversación, pero lo importante es saber pensar, a mí la educación es enseñar a pensar, enseñar a cuestionarse las cosas, enseñar a romper los dogmas, no creer lo que le cuenta el diario, lo que le cuenta el libro, ese politizado, no, aprender a pensar, con pleno empleo y con educación derrotamos la pobreza, y si derrotamos la pobreza nuestras sociedades se van para arriba, y no tiene que haber un millón de dominicanos en Nueva York, nostálgico todas las noches queriendo volver a República Dominicana, todos ellos estarían felices acá si tienen trabajo, entonces hay que darle trabajo a esa gente pero para eso tiene República Dominicana que irse hacia arriba, y yo soy algo más optimista que usted, déjeme hacerle una pregunta, usted dijo aquí los últimos años, en fin, la cosa social, hemos crecido pero no, no se ha levantado el nivel de vida de la gente, sin embargo, yo vine hace 10 años y había muy sports autos en Santo Domingo, toda la gente rica tenía autos, han tenido autos desde que nacieron, ¿cierto? ¿y de quién son todos estos autos que andan en Santo Domingo? le pregunto yo, ¿entendré? no, 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 y es verdad, no, pero ¿quién andan en autos? ¿quién es la gente que anda en autos? clase media, clase media baja, eso es verdad, ya, hemos ido creciendo, y para comprar un carro se requiere ingreso, entonces, esta visión tan pesimista a los dominicanos, de que el crecimiento no ha ayudado a la gente, yo con mis ojos veo algo distinto, no le digo que la gente está al nivel, pero yo veo que la gente tiene carro, yo veo a toda persona con un aparatito aquí en el oído, entiendo que se llama teléfonos celulares. sí, pero hay algo, hay un componente en todo esto que probablemente usted no lo esté bien, y que no necesariamente todo ese crecimiento es el producto de esa educación de la que usted está hablando, porque usted sabe muy bien que el modelo educativo es lo que va a determinar la mano de obra, y la mano de obra es lo que se determina el modelo de desarrollo económico. Por supuesto, pero lo que le quiero decir es que falta educación, pero no se puede decir que los 50 años o los 30 años de crecimiento dominicano no le han cambiado la vida a toda la gente. Pero eso se ha debido a múltiples factores. Ahora, no suficientemente, todavía hay gente pobre y hay que ayudarla, pero cuando la marea sube, cuando el crecimiento económico sube, sube en todo. No es que es importante, porque si no, en América Latina la gente alega mucho, la gente queja mucho, gente que anda en auto, gente que tiene un celular, gente que se va a ver a sus parientes, la gente se queja y se queja, y de tanto quejarse se cree en el cuento. Pero no es el caso. Y puede haber una explosión social si la gente cree que los únicos que se han beneficiado son 100 familias. No es así. No, no es así. Hay una clase media emergente que yo era estudiando aquí en Santo Domingo. Hay técnico, yo veo mucho técnico en computación, mucha gente, muchos periodistas, toda esa gente va surgiendo. Lo que yo quiero decirles es que yo veo el vaso medio lleno y la mayoría de mis amigos latinoamericanos ven siempre el vaso medio vacío. No es mi caso. No, no es el suyo. Yo estoy diciendo que los latinoamericanos se quejan de que el vaso está medio vacío. Yo veo a América Latina como un vaso medio lleno. Digo, falta llenar el vaso. Pero ya vamos en la dirección correcta. Si América Latina ha progresado mucho en los últimos 20 años, piense usted que hace 40 años en América Latina todos los países tenían una inflación desbocada. Claro, claro. No hay golpes de Estado. No hay golpes de Estado. No hay un militar. Tenemos libre comercio con los Estados Unidos. La remesa de los dominicanos que están llegando acá de vuelta. Entonces hay mucho progreso. Entonces hay que ser equitativo en la vida. Hay que ver lo que falta, educación de calidad, pleno empleo. Pero hay que ver también que el país está progresando gracias al esfuerzo de todos los dominicanos. Claro que sí. Y amanecer entonces con una mejor actitud ante la vida. Con un cierto asombro de esta vida maravillosa. Y tener una sonrisa en el día y estar contento. Y sobre todo para quienes vivimos en un paraíso como este. Yo sostengo la tesis, oiga bien, que la República Dominicana más temprano, más temprano que tarde se va a convertir en uno de los más grandes ejemplos del mundo. Porque lo que le ha pasado a la República Dominicana es que siendo un país rico se no ha llenado de gente pobre. Esta es la verdad. Y una de las razones por la que eso ha sucedido es por la falta de institucionalidad. Muchas veces por la poca visión en cuanto a lo que debe de ser un modelo de educación. Y usted hablaba bueno de todo este boom. Justamente es en medio de todo esto que tenemos que aprovechar para que nos sigamos catapultando. Toda esta riqueza que está viviendo la República Dominicana, la que está viviendo Chile. ¿Qué ha pasado con Chile? Chile le está invirtiendo en la institucionalidad. Eso es lo que tenemos que hacer los dominicanos. Porque muchas veces las cosas pasan y si no las sabemos aprovechar, si no creamos la base como para que todo eso se sostenga, probablemente terminemos llorando como mujeres lo que en una ocasión no pudimos defender como hombres. frase del rey Boabdil cuando abandonaba Granada y lloraba pero que se lapidó. Su madre le dijo ¿por qué lloras como mujer? Lo que no pudiste defender como hombre. Pero que se lapidó. Así que usted está citando al rey Moro Boabdil pero tiene que mencionarlo, tiene que mencionar su fuente, su cultura. Es una frase tan común en la República Dominicana que parte del acervo de todos nosotros. Pero dígame una cosa que yo le he interesado. ¿No cree usted que aquí hay un problema de que la clase política tiene que ser más responsable, más transparente? Yo creo que ese es el problema. El problema es que la clase dirigente... ¿Y por qué la gente joven como usted no entra a la política pero solo por dos o tres años? Si a mí me gusta una idea que es el político ciudadano, el hombre que tiene su carrera, usted tiene su profesión, es exitoso. Entonces usted sacrifica dos o tres años de su renta... Yo lo he hecho. Y entra a la política pero después sabe irse de la política. Pero ya yo lo he hecho. Lo ha hecho, no sabía. Sí, claro que sí. Y eso es importante. ¿Qué caras ha tenido usted? Bueno, la de la política. El abogador, la de consultor jurídico de la Cancillería, la de consultor jurídico del Congreso Nacional y la de Procurador General Adjunto de la República. Perfecto. O sea, yo he... Ha hecho el servicio al llamado de la patria, como dice. Bueno, pues se requiere más gente como usted, gente joven, inteligente, patriota, que entre a la vida política pero le quiero decir que sepa abandonarla. Lo más difícil es abandonar el poder. Es que los estandimientos abandonar el chofer pagado por el Estado. Abandonar la tarjeta de crédito que la paga el resto. Hay que entrar al servicio público, yo lo hice también, yo fui ministro del Trabajo, ministro de Previsión Social, ministro de Minería, y hubo un día que dije, basta, he hecho cuatro reformas importantes, laboral, previsional, salud. Hay que ahora volver a ser un ciudadano común y corriente y luchar con las ideas pero no, y si muchos dominicanos hicieran eso, habría una renovación de la política que llevaría a la institucionalidad que usted habla y al Estado de Derecho. Y yo comparto con usted que República Dominicana puede ser un país modelo porque a ustedes se les dio tanto. Fíjese que yo que vivo en Santiago de Chile, usted sabe, Chile es un país largo y angosto, muy largo y muy angosto. Ustedes saben que todos los chilenos tenemos problemas todas las noches. Tenemos que asegurarnos que nuestras camas estén colocadas en una postura norte-sur porque Chile es muy estrecho y si no colocamos camas norte-sur y la colocamos por error así, en la mañana despertamos con los pies mojados en el océano pacífico y con la cabeza congelada en las montañas andinas. Entonces los chilenos somos un país humilde porque tenemos que colocar las camas norte-sur todas las noches. Pero pese a eso hemos comprendido la importancia de controlar el poder del Estado que significa el poder de los políticos. Eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental. Si nos equivocamos en eso... Eso es. Ahora, hay dos cosas que se desprenden de lo que ha sido yo diría que el mensaje en honor a la verdad que usted le está dando a toda la sociedad dominicana en este programa. Primero, hay que participar. Número uno. Así es. Porque muchas veces la falta de decisión de gente muy competente le abre la puerta a la mediocridad. Perfecto. Número dos, hay que darle la oportunidad a la juventud. ¿Por qué? Porque la juventud, y eso lo sabe usted y lo ve en las facultades, por lo menos eso lo estoy viendo yo en la universidad, muchas veces se siente más segura, pero aún más que los adultos con sus experiencias. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvamos con nuestros lindos. Gracias. 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 La verdad es que, profesor, es un lujo conversar con usted y se aprende, de verdad. Hay una frase que dice ¿cuánto se aprende si se sabe conversar? Inclusive hasta con los más humildes. A pesar de su capacidad, de todo lo que ha sido su proceso de formación, usted ha hablado de educación aquí, pero yo creo que en el fondo es la educación uno de sus fundamentos en honor a la verdad. Esta es la lectura o la primera lectura que puedo hacer de esta conversación, de esta muy corta conversación que hemos sostenido. Pero como estamos educando aquí en este programa, hay una gran confusión en cuanto a AFP, a los planes de pensiones, a la seguridad social. ¿De qué es de lo que se trata todo esto? ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Son conceptos que confluyen? Porque vemos muchas veces en los medios de comunicación, y esa es una confusión que tiene el ciudadano, de que no sabe qué es AFP, no sabe qué es seguridad social, y no sabe lo que es fondo de pensiones. Esto es muy simple. La seguridad social, que es un término global, tiene dos grandes pilares, dos grandes programas. Uno, que es el programa de pensiones, que es, como dije antes, un ahorro para la vejez. Y la República Dominicana ha creado el sistema de AFP, que va a ser un sistema que va a ayudar enormemente a los trabajadores, y por lo tanto todo dominicano tiene que ya comenzar a pensar de que él está ahorrando en una cuenta su propio dinero, y ese dinero lo va a poder sacar cuando llegue la edad de jubilación. Ese es el sistema de AFP, es un sistema de ahorro para la vejez, de ahorrar en forma segura, en forma rentable, en forma transparente, y con los controles necesarios que están puestos para que nadie se robe el dinero. Pero a lo largo de eso va a depender de la institucionalidad que usted habla. Pero ese es el sistema AFP. Por ahora, el sistema es un bebé de cuatro años, por lo tanto es lógico que la gente todavía tenga ciertas confusiones y cierta falta de información. Pero con programas como este, y por eso que estoy contento de haber venido, estamos educando. Este es un programa de educación cívica en último. Usted lo que está haciendo es una educación cívica. Y vamos a ir educando. Pero ese es el programa AFP. Ahora, otra parte de la seguridad social pero totalmente distinta es la salud. Son los programas de salud. Yo entiendo que en República Dominicana están comenzando en el 1 de septiembre un programa de salud que no conozco, yo ni opino porque no es mi campo. Mi campo es el sistema de ahorro para vejez, ese es el sistema que yo creé en Chile hace 27 años que ha sido tremendamente exitoso, que he ayudado a República Dominicana a crearlo y a 30 otros países y a 30 otros países del mundo. Usted no sabe esto porque la idea, la semilla que yo planté en Chile hace 27 años hoy día está en 30 países del mundo en mayor o menor grado en Polonia, en Hungría, en Hong Kong, en Eslovaquia, en México, en Colombia, en Perú, le puedo citar 30 países. Lo cual es extraordinario porque es una idea surgida en América Latina. Es una idea social y económica que surge en América Latina y que hoy día se expande por todo el mundo y el día de mañana incluso Estados Unidos se va a ver obligado a seguir este camino. ¿Qué ha pasado con los Estados Unidos? Porque partimos de que parte de lo que fue el contenido filosófico de toda esa idea que se comenzó a implementar hace 27 años en Chile vino nada inclusive de el contenido filosófico que le dieron los pensadores de la sociedad norteamericana a esa nación. Los padres fundadores que vivieron hace 200 años y Estados Unidos en el siglo XX perdió algo al rumbo. Sigue siendo una gran economía y un gran país. Pero Estados Unidos también comenzó en la creencia de que el Estado tenía que controlar mucho poder y resolverle los problemas a toda la gente. En el siglo XX Estados Unidos se apartó de los padres fundadores y entre otras cosas creó un sistema de pensiones que va a la quiebra como lo ha dicho el presidente Clinton. Eso es. Bueno, yo voy mucho a Estados Unidos, tengo muy buenos amigos, estudié en la Universidad de Harvard, fui profesor asistente allá y por lo tanto tengo mucho cariño y he explicado esta idea y usted me va a creer que las líderes de Estados Unidos están interesados. Yo fui invitado por el gobierno del presidente Bill Clinton a hablar a Casa Blanca en la gran cumbre que le hizo sobre seguridad social y hablaron solamente cinco personas, cuatro de ellos norteamericanos, por supuesto, el más importante economista, el más importante senador y tuvieron la amplitud de mira y eso habla muy bien de Estados Unidos de conviviar a un humilde ciudadano chileno de este país largo y angosto que duerme en Norte Sur, ya lo expliqué, a hablar en esta. Y Bill Clinton estaba muy interesado en esta idea, pero él se distrajo como sabemos. En la vida todos tenemos ciertas debilidades y al parecer Bill Clinton se distrajo con ciertos problemas domésticos y lamentablemente perdió la oportunidad de haber hecho esta gran reforma y haber pasado a la historia. Al mismo tiempo me invitó varios líderes republicanos y yo fui a ver a Austin, Texas, al gobernador de Texas entonces que es el actual presidente George W. Bush y también el presidente Bush interesó en la idea. Pero vino el 11 de septiembre se mandó una guerra confundió Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos ya hemos tenido dos intentos que acercaron la creación de un sistema de FP y yo creo que la tercera va a ser la oportunidad y yo creo que en 5 o 10 años más es posible de que Estados Unidos también creen un sistema de FP y lo hermoso va a ser que vamos a poder ir de Chile y de República Dominicana a explicarle a los americanos cómo se hace un sistema de pensiones y por primera vez en la historia América Latina le va a dar una lección a Estados Unidos que nos ha dado muchas lecciones a nosotros pero no siempre las ideas tienen que venir de norte a sur sino que es hermoso que por primera vez quizás va a haber una idea que va a ir de sur a norte. Yo hablaba de que todo esto va a traer como consecuencia algunas reformas muchas reformas en el campo laboral ¿qué trajo como reforma la implementación de ese modelo? pero también desde el punto de vista impositivo porque muchas veces entra en contradicción con aquellas disposiciones que tienen que ver con doble tributación ¿cómo resolver eso? Nosotros hemos creado un esquema impositivo muy favorable para el emprendimiento y la creación de fuentes de trabajo y de riqueza por ejemplo nosotros decidimos que las empresas que crean riqueza pagan una tasa pareja de impuesto a la renta de 17% de las utilidades y mientras esas utilidades no sean repartidas como dividendo las personas que son accionistas no pagan el impuesto progresivo a la renta mientras no reciban los dividendos si usted mantiene las utilidades dentro de la empresa para crear nuevas fuentes de trabajo la tributación es mucho menor que si usted las reparte con lo cual eso ha creado una enorme capitalización interna en las empresas chilenas y eso es una tasa universalmente reducida yo entiendo que es una tasa que es la mitad de la que tiene República Dominicana que es demasiado alta y que lleva a la informalidad y lleva a que muchos empresarios no estén dispuestos a crear nuevas inversiones porque tienen que pagar a veces tasas de impuestos que son inconvenientes y eso es una distorsión en materia laboral nosotros creamos mayor flexibilidad Chile no es perfecto en materia laboral hay cosas que quedan por hacer a cuidado pero Chile tiene una mayor flexibilidad en el mercado laboral y es por eso que tenemos un desempleo actualmente de 6-7% que es un desempleo bajo ¿cuál es el desempleo República Dominicana? bueno nosotros tenemos solo un 6-7% todavía no llegamos al 5% que es Estados Unidos que es el país del pleno empleo pero vamos en una dirección correcta yo soy bastante optimista de lo que está pasando en América Latina porque creo usted lo dijo que el modelo chileno está teniendo un impacto increíble hay algunos países confundidos Venezuela con el comandante Chávez que ha sido premiado con petróleo pero cuando no tenga petróleo va a tener que entrar en razón y darse cuenta de que hay que seguir políticas de crecimiento económico y no solamente de regalar el petróleo a otros países que puede ser un acto muy favorable al país que lo recibe pero a la larga crea la impresión de que no hay que ganarse las cosas de que simplemente si uno es amigo del comandante Chávez recibe petróleo gratis y eso no es correcto a mi me gusta ese proverbio chino es muy distinto regalarle a una persona un pescado que enseñarle a pescar si usted regala un pescado la persona está muy contenta en el corto plazo pero no sabe pescar y el día de mañana usted no le regala el pescado y esa persona se muere de hambre porque no sabe pescar la clave del desarrollo de un país es enseñarle a su población a pescar en el fondo de educación definitivamente que sí ahora usted hablaba de la participación de que hay que participar en la vida pública definitivamente que sí pero el fracaso de un estado no es responsabilidad exclusiva ni de la clase política ni de los funcionarios sino también que es responsabilidad de toda su sociedad por supuesto vemos que desde la sociedad hay instituciones como por ejemplo la fundación institucionalidad y justicia digámoslo así instituciones de la sociedad civil otras que tienen otras misiones pero desde la sociedad y que vienen aportando en cuanto a lo que son la implementación de proyectos que van dirigidos al fortalecimiento de la institucionalidad a la implementación de proyectos en cuanto a lo que es la difusión de la norma y de ir capacitando a la población de el contenido de la misma ¿qué nosotros podemos hacer desde la sociedad civil para diseñar crear sistemas de supervisión de vigilancia a los planes de pensiones para que todo eso resulte ser exitoso dada la historia de América Latina en cuanto a la transparencia el secretismo ¿qué podemos hacer? mire ser vigilantes digo como para llevarme de lo que fue su consejo y yo desde aquí comenzar a participar como lo había dicho de ser mire le voy a contar una frase un concepto que usted debe conocer de nuevo vuelvo a Thomas Jefferson uno de los padres de Estados Unidos que es un sabio él dijo la libertad que es lo que todos deseamos tiene un precio y ese precio se llama la necesidad de una vigilancia eterna por parte de los ciudadanos la vigilancia eterna es el precio de la libertad ¿y eso qué significa? que los ciudadanos no pueden confiar en que sus libertades van a permanecer si ellos no están atentos a la vida pública si ellos no participan cada uno en su escritorio si cada persona puede ser muy modesta pero cada persona lee el diario cada persona puede escribir una carta al diario hoy en día con la internet cada persona tiene por lo menos 10 amigos con email que si lee un artículo interesante o un programa de televisión interesante como espero que sea este las personas deben crear una cadena yo le pido a la persona que esté en este programa que si le gusta le cuente a 10 a 20 a 30 amigos de inmediato por email que vean este programa porque estoy seguro que usted lo va a repetir entonces eso es vigilancia eterna cada uno contribuye con un grano de arena si no se necesita dar la vida por la libertad eso es muy hermoso por eso son pocos momentos en la historia en que una persona puede dar la vida y después quedar inmortalizada en una estatua ahí en la avenida Churchill o en la avenida Abraham Lincoln no cada persona tiene que hacer un aporte a su nivel y el ciudadano tiene que participar usted tiene un programa de televisión tiene una fundación está haciendo una gran contribución el ciudadano común puede escribir una carta puede dar una opinión puede mandar un email puede ir a YouTube que ahora la juventud está viendo YouTube y con eso pero nos encuentra con cosas impresionantes impresionantes y usted podría colocar le voy a dar una idea ¿por qué no corta dos minutos o tres minutos de esta entrevista y la coloca en YouTube y llama entonces a ver este programa a través de YouTube entonces usted así accede a esa gente joven de 20 años que lo único que ve es YouTube y no más de tres minutos entonces que al menos puedan ver los mejores tres minutos ojalá los mejores tres minutos en conversación en idea lo que usted pueda escoger pero esa es la participación del ciudadano y recuerde aquello de Thomas Jefferson el precio de la libertad es la eterna vigilancia por parte de los ciudadanos Profesor ya la Fundación Institucionalidad de Justicia tiene en su página web un software que usted desde Chile va a poder ver este programa cuantas veces quiera puede accesar y ver el suyo ver el del presidente de la Suprema Corte de Justicia el del vicepresidente de la República el del presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos el del secretario de la OEA que todos esos personajes al igual que usted ¿existe todavía la OEA? sí no deja de ser un experimento interesante de todos modos yo creí que se había muerto por inanición bueno pero lo importante es que instituciones como esta entonces nos mantengamos vigilantes y que no terminemos siendo lo que usted le teme que el ser humano se convierta nosotros no queremos ser habitantes nosotros nos queremos transformar en ciudadanos yo creo que desde la sociedad nosotros tenemos la responsabilidad como decía usted de monitorear todo esto bueno yo creo que lo debemos de hacer con valentía y con responsabilidad de todo modo en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia profesor le agradezco el que me haya permitido diría yo el lujo de compartir este conversatorio con usted de verdad que sí así que le agradezco todo esto y yo le quiero agradecer a usted he apreciado mucho sus preguntas su interés su cordialidad y realmente creo que esta ha sido una fiesta intelectual y sobre todo una fiesta ciudadana porque ese énfasis suyo en la importancia del ciudadano me parece totalmente correcto y le deseo entonces el mayor éxito a su fundación a su programa y a su vida personal muchas gracias profesor muchas gracias y a ustedes amables televidentes le decimos hasta el próximo domingo en donde estaremos en un nuevo conversatorio de Fundación Institucionalidad y Justicia hasta entonces Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video